Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Pulsa botón cuadrado. Pulsa botón cuadrado. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Pulsa botón cuadrado. Pulsa botón cuadrado. Gracias. Gracias. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Para usar el lector de pantalla, pulsa botón cuadrado. Gracias. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y estoy graduado en biofísica. Estoy enamorado de una mujer genial. ¡Qué humilde! Es la mejor periodista de la ciudad. Claro, es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo, mi tía May. ¡Qué humilde eres, bro! Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. ¡Eso no puedo ponerlo! Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el doctor Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al doctor Octavius. Pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero yo no soy Peter Parker. ¡Exacto! ¡Eres Miles Morales! De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a... Mí... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo tienes... Se morirá. ¿Por qué no haces otro gordo? Todo listo. ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? Lo que sea. Si esto fracasa... Déjame ir. No fracasará. Ya no me queda mucho tiempo. Y me gustaría despedirme. Yo no... Voy a perderte. Nunca voy a permitir... Que te marches. Por algo tenemos campana. Siéntense. ¡Estoy aquí! Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. Hola. Soy... Quiero decir el señor Parker. Y... Hoy tenemos mucha suerte. Porque estamos en clase de física. Y la física lo peta. ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? Tensión superficial. De acuerdo. La tensión superficial se basa en la cohesión. ¿De acuerdo? En forma de ecuación, la gamma se puede calcular como la fuerza ejercida en paralelo a la superficie de un líquido... F. De entre la longitud... L. De la línea sobre la que actúa la fuerza, ¿sabe alguien...? Yo... Necesito tu ayuda. Señor Morales, ¿verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Muy bien, clase... Del capítulo 4 o 5, el que sea. Maíz, necesito el trabajo. Como la directora, pese a que me he ido, me pondrá en la calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Marco, ¿por qué hoy? De esto me he hecho un seguro. La directora Ivan ya me odia por haber llegado tarde esta mañana. Tío, te dije que no llegarás tarde. No pasa nada. Volveremos en nada y menos. Mejor, tengo que revisar mi solicitud para la ONI con el orientador. No, ¿has acabado la redacción? Ni la he empezado. No. Hay que volver a la ciudad y ocuparse de Marco cuanto antes. Hola, MK. Hola, MK. Eh, chicos. Mejor os venís rapidito al centro. Balanceándome por Brooklyn. ¿Jameson te tiene en el terreno para el bugle? Aún no me creo que JJJ sea tu nuevo jefe. La nueva dirección es lo más. Lo meterás en vereda enseguida. Oye, ¿qué pasa con Marco? Hace años que no nos enfrentamos. Según los testigos, andaba corriendo y gritando disparates por Broadway. Dicen que parecía enfadado, paranoico y que deliraba. Simplemente explotó. Tío, espero que podamos calmarlo. Ya he visto antes de hacer el control así. Tienes cuidado. Menos mal que hay dos Spiderman. Suerte. Gracias, MJ. Hará falta la movida que hemos preparado. No puede ser. Están sin probar. Son prototipos. La has traído, ¿no? Sin comentarios. No. ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí. Creo que lo hemos encontrado. ¡Marco! Spiderman. ¿Pero qué? ¿Ese es Sandman? De Mecosa hablaba en serio. Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien. O a sí mismo. A lo mejor tiene hambre. Deberíamos darle la merienda. Ese brazo tiene peligro. Pues devolvámosle esos escombros. ¡Abre la boca! ¿Cuál es el plan? ¡Distráelo! ¡Tengo una idea! ¡Oh, mierda! ¿Sigues enfadado después de tantos años? ¡Prueba el yoga! Parece que es más de gratis. ¿Eso creías? ¡No he dicho que sea de las buenas! ¡Tonche mía! ¡Que sería normal! Dar clases de física. Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¡Va a salir bien! ¡Eso no! ¡Va a salir bien! ¡Va a salir bien! ¡Spiderman! ¿Crees que puedes firmar este paquete? ¡Va para allá! ¡Ya voy! ¡Lo tengo! ¿Mini Marcos? ¡Ojalá pudiera yo también! ¡He dejado al señor Mareos! ¡Pero me ha botado en el traje! ¡No es el único! ¡Sanman acaba de vomitar a algunos amiguitos! ¿Pero qué? ¿Puede hacer eso? ¡Al parecer! ¡Te necesito ya! Señor Parker. Disculpe, ¿quién es? Directora Evans. ¡Pues claro! Directora Evans. Todos los estudiantes han evacuado sus aulas. ¿Dónde está usted? ¡Señor! ¡Parker! ¡Parker! ¡No olvidé algo! ¡Dentro de cosas! ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! ¿Por qué lado? Es decir, estaba volviendo ahora mismo. Vuelva a mi superficie a tu tal vez. Por llave. ¡Eso no suena bien! ¡Ya casi! ¿Cómo lo llevas? Miles, ha llamado a la directora Evans. ¡Ay madre! ¿Me van a expulsar? ¡Tú solo estás haciendo pella! ¡Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia! ¡Ya! ¡La has cagado! ¡Akman! Siempre he odiado a ese hombre. ¡Sé que estás enfadado conmigo! Esto no tiene que ver contigo. ¡Déjame en paz! ¡Quiero ayudarte! Pero creo que te va a doler. ¡No le ha hecho hilo al reencuentro! ¡No le ha hecho hilo al reencuentro! ¡No le ha hecho hilo al reencuentro! ¡No es que sea muy nostálgico! ¡Suéltame! ¡O te mataré! ¡No nos escucha! ¡Habrá que subir el volumen! ¿Cómo? ¡Odia el agua! ¡Ya tiene el hombro mojado! ¡Seguro que tampoco es un gran fan de la electricidad! ¡Es la mente! ¡Sí que lo ha notado! ¡Pero necesitamos más agua! ¡Le echaré telarañas y chispas a la vez! Mientras tanto, mantendré el flujo del agua. ¿Quieres más? ¡Está aturdido! ¡Aprovecha ahora! ¡¿Alguien ha pedido agua?! ¡Mira, hermano! ¡Mira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estoy en ello! Creía que te había perdido. No te vas a librar de mí. Le toca a Ganky hacer su magia. ¡Ganky! ¿Estás ahí? Tío, es de locos. Lo sé. Pero, oye, necesitamos una gran fuente de agua en Wall Street. Déjame comprobar la verdad. Cuídate, tío. Y usted, señor Parker. Lo haré. Espera. ¿Qué? ¿A mí? Ganky lo sabe todo. Además, antes en clase estábamos de lo más raro. No debería enseñar en una escuela para superdotados. Ya puedo acercarme. ¿Puedo coger algo de arena? Dale el pronóstico de hoy, Spiderman. Probabilidad de lluvia de 100 por 10. ¡Lo tenemos, hallaba! Chicos, el tanque de agua del edificio Madison nos servirá. Son casi 40.000 litros. Entendido. Gracias, Ganky. No deberíais haber venido, arañas. ¿Aún crees que lo tenemos donde queremos? Ya haya hablado demasiado pronto. Y se está haciendo aún más grande. ¡Sulpliga trepando! ¡Ya estamos cerca! ¡El tanque de agua! ¿Spiderman? Quería una vida normal. Como todo el mundo. Esta no es la forma, Marco. Para alguien como yo, es la única forma. ¡Esto se va de madre! ¿Qué ha pasado? ¡He acabado fuera! ¡Esto sigue subiendo y nos vemos en la azotea! ¡Hay que usar el depósito de agua! ¿Dónde estás, Pete? ¡Vuelve a... ¡No salgas! Estará ocupado. Va a ser un día largo si no llegamos al tanque de agua. Sigue moviéndote, Miles. Solo quería una vida normal. ¡Aún puedes tener una! Ahora es tarde. ¡Vaya! Ya podría marco limitarse a los castillitos de arena. ¿Mamá? ¿Va todo bien? Estoy con Pete. Lo sé. Salís en todos los canales. Voy al centro para ayudar a coordinar recursos y suministros. ¿Ganky te cubre en el instituto? ¡Sí! Pero luego tengo una reunión con el orientador y la directora. ¿Cree que estoy...? Escucha, puedo llamar a la directora. Pero Nueva York te necesita ahora mismo. Eres la mejor, mamá. Y por favor, ten cuidado. Te quiero. Como dice mamá, Nueva York depende de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo estás esperando las cosas para ti, marco! No me da igual. Ojalá pudiera hacer mi redacción de esto. Las Unis se me rifarían. O se rifarían a Spiderman. Ya. Deja eso para luego, Miles. Céntrate. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van las cosas, Spiderman? Ya, casi. ¡Tenemos el depósito! Bueno, lo tiene él. ¡Eh, lo siento! ¡Ya me he perdido! ¡Se está intentando comerme! ¡Démosle algo de beber. ¿Lo logramos? ¿No? ¡Pip! ¡Usa los juguetes nuevos. El parche de software del traje no era estable, pero... ¿Por intentarlo? ¡Las alarañas! ¡Vuelan! ¡Esto aún no se ha acabado! Marco está en la playa del Muelle 4. ¿Qué pasará? Se pilla toda esa arena. Creo que ya la tiene. ¡Te necesito aquí ya, Miles! Ya. Lo estoy viendo. Estoy detrás. ¡Miles! ¡Miles! ¿Pero en qué me acabo de meter? ¡Tienes que calmarse, Marco! ¡Hay gente inocente en peligro! Te ocupas por ellos, pero no por mí. No escucharon a Marco, pero no ignorarán las almas. ¡Miles! ¿Quién si no? ¿Alguna idea? La clase sigue en marco. ¿Clases? ¡La tormenta de Marco está generando muchísima electricidad! ¿Qué le pasa a la tensión superficial de la arena si subes el voltaje? Pulburita, como cuando electrocute la miniatura. ¡Así mejor! ¡Tú absorbes suficiente energía y yo se la dispararé! ¿Quieres que me impacte un rayo? ¿Podrás con ello? Solo hay una forma de saberlo. Tío, ¿cómo te las vas a apagar para redirigir un rayo? Como has dicho, hay que sacar los juguetes. ¡Sin despeinarlos! ¡Sin despeinarlos! ¡Ahora o nunca, Spiderman! ¡A moverse! ¿Por qué nos rendiste una vez? Porque prometimos proteger la ciudad. ¿Todo bien? Todo bien. Tengo arena en todas partes. Marco, todo va a ir bien. Nada me va bien desde hace mucho tiempo. Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla. Vosotros sois los que la necesitaréis cuando vengan a cogeros. A cogernos. No. 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 Te has vuelto lento con la edad, Serguéi. Un destino que no compartirás. Hace horas que te estoy acechando y ni te has enterado. Patético. Os había pedido un igual. ¿Y esto es lo que me traes? Señor, a lo mejor necesito otro coto de caza. No. Encended los fuegos. La gran cacería comienza. No. 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 me encargo, no pasará nada. Sí, aquí igual. ¡Eh, Ganki! Lo sé, lo sé. Las comunicaciones de la ciudad han caído. ¿Qué ocurre con las solicitudes que llegan? Se van a la cola, pero... Espera, voy a probar un apaño. Date prisa. Antes de que se cayera la aplicación, vi que pedían ayuda en Liberty con Broadway. Voy para allá. ¡Menuda faena! Marco, ¿qué te ha pasado? Ahí está. ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¿Está bien? Ahora sí. Gracias. ¡Spiderman! ¡Ayuda al jefe! ¡Spiderman! ¿Tienes un momento? Hablaba con la comisaría de ahí y se ha cortado. Hemos de pasar y desplegar el protocolo. Voy, jefe. ¡Ha funcionado! Señor Parker, necesito ayuda para reiniciar la aplicación. ¿Qué quieres? A alguien en la azotea del edificio de Ward con Lafayette. ¿Cuál es el plan? La red de telecomunicaciones tardará horas en volver a funcionar, así que vamos a crear nuestra propia red. Es un trabajo enorme. ¿Cuánto llevas planeando esto? Bueno, llevo soñando con ello desde el séptimo, pero hubo dos minutos planeándolo en serio. Tendría que haber un lanzador por aquí. ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental de una nueva startup. El lanzador es para sensores meteorológicos a gran altura. ¿Y la startup nos ha dado permiso? Sí. He hablado con el jefe, un tío majo. Estaba encantado de poder ayudar a Spiderman. Vale. ¿Ahora qué hago? ¿Aún tienes esa impresora 3D en los lanzatelarañas? Necesito que imprimas una cosa. Te he mandado los planos. Los tengo. Esto se parece mucho a un dron. No espiaremos a nadie, Ganky. No, no, no. Es consentido. Los neoyorquinos mandan mensajes a la app que es en ruta por los drones. Yo los llamo asistente multiusos, interred de guiado independiente. ¿A-M-I-G-U-I? ¿Acabo de hacer una migui? Así es. ¡Ja, ja! ¡Qué majo era en séptimo curso! Bueno, ahora, ¿cómo hacemos que... Hay mucho tráfico de señales, así que intenta seguir el recorrido que he marcado en el visor. Nos dará una señal más clara. La red local debería estar en línea. Deja que avise a los usuarios. Los informes deberían empezar a llegar en cualquier momento. Lo conseguimos. De vuelta, Leo. Agua. Sobre la autorización. Sobre la autorización. Sobre la Oaxaca. Ahí está. Un aviso de delito. Retroceded. ¡Vamos! ¡Venga! Tenemos tiempo de sobra. La Pasma está ocupada con tanta arena. Desvalijemos este sitio. ¡Vamos, cargad todo! ¡Está aquí! ¡A machacarlo! ¿Robando armas? No pienso permitirlo. Seguid el plan y arrancaré las patas a dañas. ¿A quién se le ocurrió montar un club de armas en la ciudad? Voy a iniciar una petición oficial. Sustituir los clubes de armas por algo mejor. Te vas a enterar. Como clubes de elogios. Los elogios no le hacen daño a nadie y son gratis. Por ejemplo, que vienen cajas los puñetas. ¡Así se hace! ¡No hay que tocar con él! ¡Pues no es mala idea! ¡Pues no es mala idea! ¡Venos armas! ¡Más elogios! ¡Voy a disparar! ¡Para abarazaos y esperad! ¡Qué banda tan grande! Han aprovechado que la ciudad estaba llena de arena. Ojalá supiera qué le ha pasado, Marco. Ahí vienen más. Les daremos la bienvenida al estilo Spiderman. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás en medio? ¡Sí! ¡Es uno de mis superpoderes! ¡Eh! ¡Mi aplicación sigue caída! ¡Lo sé! ¡Estoy intentando innovar! ¡Un momento! ¡Luego tendremos! ¡Ay, no! ¿Se habrá enfadado conmigo? ¡El estrés a veces se expresa como rabia! ¡Tu busca gente a la que ayudar! ¡Ahora eres tú el que parece enfadado! ¡No estoy enfadado, Miles! ¡Solo concentrado! Eso dice mi madre siempre que está enfadada. ¡Venga ya! ¡Me conoces desde hace un montón! ¿Cuándo me has visto enfadado? Déjame pensar. ¡Era una pregunta retórica! Ya sé. Aquella vez que jugamos a un juego de mesa en tu casa y no dejabas de perder. ¡No estaba enfadado contigo! ¡Estaba enfadado con el universo! ¡No está enfadado con el universo! ¡No! 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 Mientras se actualiza, hay que ampliar la red. A ver qué tal Miles. Por allí, le costaba respirar. Miles, ¿me ayudas? ¿Qué quieres? ¡Sube a la azotea de ese edificio! ¡Hola! ¿Dónde estás? Eh, antes parecías estresado. ¿Estás bien? Sí. Están pasando un montón de cosas. Y tengo hambre. Y la máquina expendedora solo tiene galletitas bajas en sodio. ¡Oh, tío! ¡Qué mal! Me las apañaré. Oye, por fin estoy con la actualización de la aplicación que quería hacer. Con un poco de ayuda de mis amiguis. Es una coña genial que aún no puedes pillar. Pero lo harás en un minuto. Oye, por favor. Aquí estoy. Tendría que haber un lanzador por ahí cerca. No veo nada que se parezca a un lanzador. ¿Estará bajo la arena? Vale. Veo el lanzador. ¿Ahora qué? A imprimir en 3D a una migui. Ya lo pilló. A-M-I-G-U-I. ¿Amistosa máquina interred de guía insuperable? Casi, pero ahora no importa. Lo importante es que usa señales correlativas espaciotemporales. ¿Usa cálculos en el aire? Ah, eres un genio, ganky. ¡Qué cosas! He marcado una ruta con la estabilidad de red óptima. Si la sigues, recibiremos una señal más fuerte. Vale. La red local está conectada. Nuevo aviso de delito. Lo veo. Voy para allá. Spider-Man se ha unido al club de las pipas. Vámonos antes de que llegue. ¡Eh! ¿Os ayudo? ¿Habéis perdido las llaves? Hay un carrajero en esta calle. ¿Tanta gente para un solo blindado? ¿Nos habéis pasado un poco? ¿Qué tal si en vez de robar, no sé, os ponéis a rescatar gente? Lo veo. ¡Mijo, ¿estás bien? Sí, mamá. ¿Y tú? Sí. Estoy fuera ayudando a Gloria. Ah, ¿has ido a ver al señor fumido? Eh, no. ¿Te dijimos? Spider-Man no te llevará a la universidad. ¡Lo conseguiré, mamá! ¡Te lo prometo! ¡Me voy! ¡Basta de juegos! ¡Caed las armas tochas! ¿Armas tochas? ¡Vaya por ti! ¡Grandullón! Podría estar en clase de física, memorizando ecuaciones abstractas para situaciones hipotéticas. ¡Pelea con los héroes! Creo que me gusta más la física práctica. ¡Te detendremos! ¡Pásalo, capaz de ir! ¡Disparada a la araña! ¡Bala idea! ¡Estiva esto! Vale. La aplicación está actualizada. ¡Al loro! ¡Oh! ¡Bien hecho! Acaba de llegar una solicitud. ¡Ganky! Buen trabajo con la aplicación. Esto ayudará a mucha gente. Gracias. Miles, ocupémonos de las últimas solicitudes y volvamos al instituto. ¡Spiderman! ¡Sálvanos! ¡Una especie de cristal ha agujereado la tubería del gas! ¿Un cristal? Voy a ver. ¡No te hemos dado una paliza ya! ¿Sigues aquí, Marco? ¡Mai! Soy MJ. Dime cómo vas. Creo que estoy peleando otra vez contra Salman. ¿Se ha escapado ya? No, estoy en la balsa. Lo tengo delante. No, no sé. Espera, hablaré con sus médicos. Vale, ya me habéis cabreado. Ya he hablado con los médicos. ¿Ves un cristalito de arena por ahí cerca? ¡Sí! Vale. Los médicos dicen que la mente de Marcos de Arroyo en pedacitos liberalmente. ¡Qué chungo! ¿Y por qué me atacan estos tíos de arena? Deben de ser trozos de su subconsciente intentando proteger lo que haya en el piso. Pero escucha, si encuentras todas las piezas, dicen que podrán recomponerle la mente. ¡Qué complicado es ser una persona de arena! Vale, Marco. ¿Qué estaba protegiendo tu subconsciente? Estábamos juntos y, al momento siguiente, ya no estabas nada. Un cristal que habla. Vale. Parece que tiene parte de los recuerdos de Marco. MJ ha dicho que hay más cristales esparcidos por toda la ciudad. Estaré atento. ¿Ves? ¿Te ocupas de la última solicitud? Alguien está atrapado en su limusina. Voy. Voy. Ganky, ¿aún está el señor sumida? Sí, ahora está con Hailey. Intenta entretenerlo por ti. ¡Bien! Con suerte me ayudará con mi redacción para la uni. ¿Aún no la tienes terminada? Oye, como ya tengo plaza en la ESU, podría ayudarte. Nah, ya haces demasiado. Además, si me ayudaras a entrar en la uni, me lo recordarías toda la vida. Ya, eso es verdad. Deberíamos darme aquí la Delfia. ¡Eh! ¡Apartaos de la limusina! Es la araña, a por él. ¿Por qué se empeña? Lo único peor que los paparazzis. Paparazzis con pistolas. Sois lo peor, ¿lo sabéis? ¿Por qué no podéis dejar a la gente en paz? ¡Siparo! ¡Va, allá vamos! ¡A ver cómo está el de la limusina! ¡Hospital! J. Jonah Jameson. Tengo que decírselo a Spiderman. ¡Venga, señor Jameson! Vamos a llevarle al hospital. Spiderman, tienes que venir a ver quién era el de la limusina. ¡Muero de ganas! Tierra una boca de incendios y voy. Señor Jameson, soy Spiderman. ¿Está bien? ¡Ya llego! ¡A tu izquierda! ¡Eh, Spiderman! ¡Mira quién es! ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde? ¡Spiderman! Jonah, corazón. ¿Estás bien? ¡Socorro! ¡Me han secuestrado! ¿Qué? No, le... que estoy ayudando, tío. ¡Que alguien saque fotos! ¡Unos criminales secuestran a un querido periodista! Algunas cosas nunca cambian. ¡Sea amable con los médicos! ¡Déjenme! ¡Esto es un secuestro! ¡No he... ¡Oh! ¡Siempre estoy rodeado de peligros! ¡Pero J. Jonah Jameson no va a ninguna parte, ¿me oís? ¡Yo no me voy a ningún sitio! ¿A dónde voy? ¡¿A dónde me lleva?! Señor Parker, ¿pero dónde está? Ah, directora Evans. Hola. Sí, sí, soy yo, Peter Parker. Lo siento, ha habido una emergencia. Voy enseguida, se lo prometo. Será mejor que le vean diez segundos o... ¡No, no! ¡Verá! ¡Breve! ¡No! ¡Lo ve! ¡Ahora! ¡Pronto! No creo que haya hecho esto. ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, él se acaba de ir. Dijo algo sobre que necesitaba unas vacaciones. ¿Qué? Es increíble, Hailey. Además, mientras no estabas, me han llamado y me han dicho que me dan... que me dan la beca Rai. Tío, ¿en serio? Sí. ¿Lo ves? ¡Eso es una beca completa! ¡Ah! ¡Qué gran día para todos! Me he perdido mucho. Oh, tío. No puedo mirar. Pero es que no puedo evitarlo. Directora Evans. Ya. Hoy ha decidido aparecer. Oiga, ya sé que esto pinta mal. ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo. Diría que pinta peor de mí. Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ya me viene muy bien. Y es lo último que diría que pasará y no volverá a pasar. No, hasta aquí hemos llegado. Oiga, en serio, yo no... No quiero más excusas. Su trabajo consiste en proteger a los estudiantes, no en abandonarlos. Despedido. Tío, es que siendo Spiderman tiene que costar conservar un trabajo. Ah, pero estoy seguro de que tú lo lograrás. Tío, es que sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Eh! Siento lo del curro. Si te sirve de algo, no eres el peor profe que he tenido. ¿Entonces lo pongo en el currículum? Oye, mira. Están pidiendo fotos para el New York Bulletin. Yo mandé una ayer mismo. No es mucho dinero, pero algo es algo. Es el periódico de Robbie Robertson. Antes trabajábamos juntos en el Bugle. Creo que sé lo que le podría gustar. Gracias, Miles. No hay de qué. Puede que mande un par de tomas más si tengo tiempo. Robbie siempre decía, no me enseñes la ciudad. Enséñame Nueva York. No hay de qué. ¿Qué de lo que le podría decir? No hay de qué. Puede que mande un par de tomas más. No hay de qué. Puede que mande un par de tomas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira tú qué cosas! ¡Suscríbete al canal! Si te topas con el corazón de Nueva York en alguna otra parte, mándamelo. Me alegra saber de ti. Y a mí de ti, Robbie. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi abuela siempre hablaba de cuando venía aquí Cruzaba el puente cada domingo para comprar las verduras más frescas de toda la ciudad Pero una vez llegó tarde Y el tipo que tenía delante en la cola compró todos los tomates Así conoció a mi abuelo Tengo arena en sitios insospechados del traje Quizás sea momento de cambiar ¡Gracias! ¡Sabía que nos volveríamos a ver! ¡Arena en las rosas! ¡En los guantes! ¡Esto es una pesadilla! ¡Gracias! ¡Hora de investigar ese cristal! Alguien nos observa, Kimia Pero no quiero que te preocupes Eso es cosa mía Marco creía que lo vigilaban ¿Y quién es Kimia? ¿Qué? ¡Alguien desلم? ¡Es un ilegal! ¡A authorized mismo aquí! ¡Necesito ese refugio! ¡No! ¡žáñEnd Pep! ¡udo! ¡Los suena! ¡Los suena! ¡Vamos ¡Suscríbete! ¡'s próbato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, voy a tu casa a dejar algo. ¿Tienes la puerta de atrás abierta? No, lo sé. He salido con prisas esta mañana. Nos vemos allí. Vale, guay. Miles y tú volved al insti, ¿vale? Sí, sí. Menudo primer día de clúster. Espero que mañana sea más tranquilo. Sí, seguro que sí. Ya nos vemos. ¡Ah, que hay peor que te despidan. Tener que decírselo luego a tu novia. ¡No, novia! ¡Novia! 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 Vale, me la puedes enviar. Vale, me la puedes enviar. ¡Novia! 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 ¡Thankquete. ¡Novia! ¡Novia! ¡Gracias! 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 ¡Tendríamos que salir de gira! ¡Parece una buena excusa para montar el Spiderman! ¡Gracias! 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 Debería valerle a Robin. Eso es... ¡Ah! ¡Caray! Hace años que no me paso por ahí. En las antiguas oficinas del Bugle Nos escondíamos aquí cuando a Jonah se le iba la pinza. Acabé un montón de trabajos en esa barra. Y un montón de saltamontes. Voy a tener que interrumpir su actividad comercial. Siento interrumpir la reunión, pero... Espera. No lo quito. Tengo un lado para mí, Spidey. No podrá con nosotros. El problema con esta clase de trazos es que... Nadie espera que haya... No podrá con nosotros. No podrá con nosotros. No podrá con nosotros. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hacer? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? ¡Voy a por ti. ¡Voy a por la araña! ¡Cuidado! ¡No! ¡Voy a por la araña! ¡Eso es mal negocio. ¡Voy a por la araña! 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 ¡Suscríbete al canal! Si me vaya, puedo verlos. En el trabajo, en la tienda, en el parque. Nos están siguiendo. Marco se granjeó un montón de enemigos. ¿Habrán acabado por pillarme? Hay un robo en curso. ¡Los detendré! ¿Os encantan los camiones? ¡A mí también! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¿Por qué te empeñas y ya has perdido? ¡Fuera de mi camino! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese tío casi le da a alguien Tengo que hacer algo ¡Es Spiderman! ¡No! ¡No nos atraparás! Dejaré que las autoridades limpien esto ¡No! 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 No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un día más para el amigo y vecino Spiderman! ¡Suscríbete al canal! 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 Y cada año tenía que añadir algo nuevo en mi lista. Pero el año que intenté añadir a mi lista una matrícula de honor, me vine abajo. En vez de ser buena en algunas cosas, no era buena en nada. Así que decidí limitarme. El equilibrio es un proceso, no una meta. Y lo sigo trabajando. Vamos. Vamos. Puede que Mei tuviera razón. No puedo encargarme de todo. Tengo que ceder en algo. Debería ver cómo está MJ. Aquí no vendrían mal unas velas. La gente pone velas en el baño. Tengo un soplo. La balsa traslada mañana a dos presos a Ravencroft para evaluación. ¿Han dicho a quién? No, pero lo averiguaré. ¡Femmejota! Los médicos no quieren que me des abrazos aún. Lo siento. Harry. Te echaba de menos. También yo a ti. Su pelo de Mei. Lo siento. ¿Qué tal por Europa? Siento ese rollo. He estado aislado por el tratamiento y no quería teneros preocupados. ¿Es lo que tenía tu madre? Lo era. En pasada. Ahora dicen que está en remisión. Pero, Harry, eso es... No puedo creerlo. ¿Estás genial? Así me siento. Tengo que trabajar. ¿Cenamos mañana? Connie Island. Como antaño. Es una cita. ¿Eso es nuevo? Es algo que aprendió cuando estuvimos en Shinkaya. Siento venir sin avisar. No, qué tontería. ¿Quieres pasar? En realidad... Es que preferiría que diéramos una vuelta. Claro. Es increíble que aún conserves ese cacharro. He pensado en... Una vuelta como las de antes. ¿Es mi vieja bici? Nah, la encontré en internet. Pero se parece, ¿verdad? Vaya. Sí. Son las mismas pegatinas y todo. ¿Seguro que no es mi bici? ¿Estás listo? Sí. ¿Dónde vamos? Ya verás. Venga, intenta seguirme. ¿Seguro que estás listo? Ya te digo. Me siento de perlas. El bastón era solo por si acaso, pero... No lo necesito. Casi tienes más energía que yo. Cuéntamelo todo. ¿A qué has dedicado tu tiempo? Pues... A ser profe sustituto entre un despido y otro. Y a darle clases particulares a un chaval de instituto. Es... Especial. Un chaval con suerte. Yo nunca habría sacado sobresaliente en mate sin tu ayuda. Oye, leí lo de tu ex jefe, el doctor Octavius. Debió de ser una locura. Esa es una manera de decirlo. Ojalá hubieras estado con él. Harry, ¿por qué no me dijiste que estabas enfermo? Habría venido al instante. No era un panorama agradable de ver. El tratamiento fue horrible. Flotaba en un tanque con un factor curativo que... me provocaba pesadillas terribles. ¿Un tanque? O... Movidas experimentales. ¿Qué? ¿Eso? Lo siento mucho, Harry. ¡Eso se está rodando! Un momento. Esto es el Midtown High. ¿Aquí querías traerme? Ni confirmo ni desmiento. No. Está exactamente igual que hace diez años. Gracias. Vamos. ¿Por qué hemos venido? Odiábamos el instituto. ¿Recuerdas cuando Flash y los suyos me cogieron y me rompieron el portátil? Con esa presentación. La del concurso de jóvenes emprendedores. Curramos meses en aquello. Nos hacía falta al día siguiente. Yo tenía una copia en un pendrive. Pero lo tenías en tu taquilla. Y llamábamos a Kili para entrar y cogerlo. Dijeron que no. Que estaba cerrado. Estábamos desesperados y vinimos a ver si podíamos abrir alguna puerta. Y entonces... Esta puerta se abrió. Espera, ¿qué pasa? Recuerdo que hice palanca... ¿Vamos? Aquí no hay nadie. Vamos. ¿Seguro que el pincho está arriba en tu taquilla? Casi seguro. ¿Qué? Dice que estabas seguro. Lo estaba. O sea, lo estoy. ¿Por qué me preguntas ahora? El siguiente embateado es uno de los jugadores del año. El número 12... Espera. ¿Qué exterior te ha hecho? ¿Qué hace aquí un viernes por la noche? Escuchar el partido. ¡Veamos! Adelante, chaval. Demuestra lo que vales. Tú tienes futuro en este equipo. Salgamos de aquí. Espera. 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 Un doble. Este tío es de lo que no hay, amigos. Seguro que va a dejar una gran huella en el partido jugador. Los aficionados presionan al equipo... Apunta algo muy ruidoso. ...el máximo en esta recta final. ¿El cómo? Y de momento... Nada, demasiado lío. Flash, prepárate para un placaje. Sí. No, buscamos ruido, no daños materiales. Ha sido una buena jugada defensiva. Buena esa. Venga. Esto no hacen los delincuentes. ¿Soy un delincuente? Oye, olvidé decirte que le enseñé la presentación a mi madre. Le pareció una pasada. Pero puso una pega. El nombre. Dijo que deberíamos llamarla... Curar el mundo. La leche es perfecto. ¿Verdad? Tu taquilla está al final de la escalera, ¿verdad? Agáchate. ¿Lo has visto? No lo creo. Sepáremonos. Te veo en el gym. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Tenemos un problema? ¡Socorro, socorro! ¡Oh, no! ¡No me queda! ¿Dónde estás, gamberro? Ya veo que quieres que juguemos sucio, ¿eh? Necesito recargar el lanzatelarañas. Espera. Tengo una recarga en el laboratorio de fotografía. Todo esto sigue siendo nuevo para mí. Tengo que controlar mejor los fluidos. El chaval tiene que estar por aquí. A ver. De la Biblia al laboratorio, de ahí al gimnasio y luego a la taquilla. Chúpalo. Camino despejado. A moverse. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Eh! Ojalá hubiese contribuido a este proyecto en Internet. Era un crío fijo. Eso del fantasma de Midtown. Es mentira. Conductos de calefacción. Ideales para una araña. A ver. ¿Dónde he dejado mi líquido de telaraña? Admito que aquí se nota la admiración. Sé que los puse en alguna parte. ¡Os pillé! ¡Oh, Dios mío! ¡No te pares, no te pares! Vale. A por la mezcla perfecta. Hola, colega. Debería averiguar cómo aumentar la capacidad de estos cacharros para que no se me roten. Bueno, a ver a Harry en el gimnasio. El gimnasio está al otro lado de ese ventilador. A ver cómo pasó. Una vieja mochila. Me había olvidado de ella. Debería estar pendiente de estas cosas. ¿Qué pasa? No me quito a este tío de encima. Tengo que distraerle para poder salir. ¿Qué es eso? Allá que voy. Corre, muchachín. Quédate donde están, cabal. Y deja ya de correr. Seguro que Harry ya está en el gimnasio. ¡Detengo! No me quito a este tío de encima. Tengo que distraerle para poder salir. Allá que voy. Corre, muchachín. Quédate donde están, cabal. Y deja ya de correr. Seguro que Harry ya está en el gimnasio. ¡Deprisa! 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 ¡Rick, exterior derecho! Tengo que alejarlo de la puerta. Siento el estropicio, Rick. Ahora sí que nadie puede negar que tenemos un fantasma. Nada de fantasmas. Solo una araña. Creí que te había pillado. Hay que coger el pincho y salir de aquí. Vamos por el gimnasio. ¡Cuántos recuerdos! ¡Menuda locura! Este sitio está muy bien. Solo falta el guardia de seguridad. Aunque así podremos echar unas canastas. ¿Seguro que estás listo? Yo sí, lo estás tú. Vamos a verlo, bocazas. Algo oxidado, es eso. Tu turno. Me alegra un montón de que estés mejor. En serio. Gracias. Oye, ¿al final qué has hecho con la casa de May? Aún nada. Estoy ocupado y me resulta raro hacer cambios. Entiendo. Tiene que haber sido duro, Pete. Sin prisa. De acuerdo. En marcha. Cuando se mude MJ, ayudará con la casa. Eh, no lo sé. ¿No te ayudará? Quizá no se mude. Ah. Bueno, desde fuera parece que estáis bien. Y en tu casa... Saldrá bien. Como siempre. La verás. ¿Cómo vamos? No tengo ni idea. Yo tampoco. Gracias por traerme. Lo necesitaba. Yo también. Pero aún no hemos acabado. Oye, ¿qué estás tramando? Conozco esa mirada. ¿Sabrías encontrar tu taquilla? ¿Dónde crees que estará el guardia? Supongo que en el ala este. Pues vamos a tu taquilla y cogemos el pen. ¡Démonos prisa! Flash nos las pagará por romperte el portátil. Déjalo estar. No dejaremos que se vaya de rositas. Es el capitán del equipo de fútbol. Y yo corista en el club de coro. Se saldrá con la suya. La mejor venganza es ganar el concurso mañana. ¡Ah, por fin! ¡Rápido! ¡Ahí abajo! Que vuelva al ascensor. Ya he mirado en esta planta tres veces. Nos vienen dando vueltas. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? Se fue. Hemos tenido suerte. Toma ya. Deprisa, coge el pincho y vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo has podido...? ¡Venga! ¡Cógelo! ¡Oh, mierda! ¡Quietos! ¡Qué realista, tío! ¿También es parte de esto? ¡No! ¡Corre! ¡Eh! ¿Nos van a detener, tío? ¡No, si no nos coge! ¡Este tipo de nostalgia no me gusta nadar! ¿Aún tienes el pendrive? ¡Salgamos por esas puertas! ¡Date prisa! ¡Abrid! ¡Es la policía! ¡Abrid la puerta! ¡Estáis en un buen lío! ¡Vide! Pero... Entreténlos un segundo. Tengo una idea. ¿Y cómo los entretengo? ¡Que no te cojan! ¡Claro! ¡Qué fácil! ¡Alto, policía! Oiga, ¿ha llamado a usted? Sí, estarán por aquí. Muy bien. Registrad todo esto mientras hago el papeleo. Ahora, a separar al guardia para quitarle el pincho. ¡Está aquí, en alguna parte! Mis agentes están buscando, pero necesitamos su declaración. Dígame qué vio. Pues, Rick Exterior Derecho, esto... El conserje del colegio dice que ha oído ruidos, pero ya sabes, es un poco excéntrico para según qué cosas. ¿Escéntrico? ¿En plan curioso o...? A veces llega a conclusiones. ¿Qué es eso? ¡Mira esto! ¿Pero ha visto algo o no? Bueno, ha llegado a verlos... Pues no, pero los he oído. Entonces, ¿cómo sabe que hay más de uno? ¿No debería estar buscándolos? ¡Seguro que ya se han escapado! Vamos a cal... ¡Hola! ¿Y si le sacamos una foto que dura más? Bien. Ahora solo me queda distraer a este último. Ahora vuelvo. Está solo. Y ahora algo a lo que me gusta llamar el ladrón del revés. Los críos. Y sus trastadas. Como si tuviese tiempo para tanta tontería. Jerry me estará esperando. Con un bol de palomitas y ese té que tanto me gusta. ¡Qué mierda! Eso debería colocarme justo encima de él. Como si no tuviera nada mejor que hacer. Y no me quiero imaginar qué pasaría. No tengo nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Y ahora cómo voy a salir de aquí? ¡Mierda! ¡El asesino! ¡Dale, mi filho! ¿Todo bien? ¡Escondámonos! Tranqui, no es la poli. Es mi padre. Papá, te dije que te llamaría cuando volviera. Es tu madre, hijo. ¿Qué ha pasado? Peter, ¿nos disculpas un momento? Money. No. Twitter. Oh. 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 Oye, Harry, ¿qué es esto? Creo que si nos hubiéramos presentado, habríamos ganado. Ha pasado de todo en estos diez años. Es un milagro que esté aquí sentado. Tengo otra oportunidad. Y pienso aprovecharla. Pero te necesito, Pete. Vaya, son tantas cosas. He de asimilarlas. ¿Y si vienes mañana al laboratorio y lo ves? ¿Tienes un laboratorio? Te enseñaré mis ideas y si quieres podemos hablar. ¿Te parece? Desde luego. Pete. Curaremos el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesito ayuda para hacer de canguro en la balsa. ¡Suena bien! ¡Ya me cuentas! No me mires así, papá. Solo es un descanso. Hola, mi hijo. ¿Cómo va la redacción? Pues va. Pero voy a salir. Pete me ha pedido ayuda. Vamos a... Mejor no me des detalles. Estaré bien, mamá. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya varias veces. Y bueno, la cosa va bien. Mamá, ¿qué quieres preguntar? Quiero traerlo a casa. A cenar pastelón. Seguro que tengo cosas de araña y puedo daros algo de privacidad. No, me gustaría que te conociera y que tú le conocieras a él. Pero si no estás cómodo, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Mamá. Me ganaste con el pastelón. Hasta luego. Vale. Adiós. Mejor iré a la balsa. Quizá estos túneles me den un empujón. ¡Ahí hay otro! ¡Pillaré esa corriente! ¡Hola! Le estoy pillando el truco. Otra corriente. Debería admirar las vistas. Me encanta que haya viento. Oye Miles, estoy llegando a la balsa. ¿Estás de camino? No me lo perdería. ¿A quién le haremos de cámbulo? Ayer MJ se enteró de que van a trasladar a Scorpion a Ravencroft. No tienen recursos para él desde que comparte Zelda con Sadman. Scorpion sabe cómo montar un espectáculo. Allí estaré. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Písale! ¡Nos persigue Spiderman! ¿Una carrera callejera y no lo sabías? ¡La cagaste, araña! Un día normal para Spiderman. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te crees ahí! ¡Acabad con las defensas! ¡Agrupad, que no pasa nadie! ¡Aplastad a los guardias y tirad las puertas abajo! ¡Están intentando entrar en el barco! ¡Quieren a Scorpion y a mí! ¡Hay que pararlos! ¿Qué es lo que queréis de estos tipos? ¡Parece que vuestro club tiene muchos miembros! ¡Ya lo verás! ¡Y será glorioso! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡No dejad de venir! ¡Agrupad! ¡Seguid luchando! ¡Cubrir a Spiderman! ¡Centraos! ¡Que no se acerquen a los prisioneros! ¡No te acerquen a todos! ¡Eres la cría de Montur! ¡Que no os distraigan las arañas! ¡Nuestra presa está adentro! ¡Está claro que van a por Escorpión! ¡No podemos dejar que entren al barco! ¡Reubicadlo! ¡Al suelo! ¡Disparad! ¡Ovinia el acero! ¡Ves a esos tipos! ¡Aquí hay mucho dinero y tecnología! ¡Sí! ¡No se andan con chiquitas! ¡Están desesperados por echarle el guante a Escorpión, a Link o a ambos! ¡Si esos vuelven a ser así! ¡Céntrate, Spiderman! ¡No esperábamos un presente! ¡Pero no cambia nada! ¿Pero quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis salido? ¡Hay que reconocer que saben lo que quieren! ¡Somos muchos! ¡Pero luchamos como uno! ¡Qué flipada! ¡Objetivo a la vista! ¡Spiderman! ¡Cómo va la cosa! ¿Sabes eso de la hidra a la que le crecen más cabezas? ¡Pues eso! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¡Sacadlo de ahí! ¡Objetivo a tiro! ¿Por qué no sabíamos que iban a trasladar a Link? ¡Da igual! ¡Centrémonos en pararles los pies a estos tíos! ¡Sean quienes sean! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¿Ahora qué? ¡Hay que liberar ese barco! ¡Hay que liberar ese barco! ¡Entra agua! ¡Leire! ¡Leire! ¡Esa gente se va a ahogar! ¡Yo seguiré sacando estas cosas! ¡Al Rey Arturo le resultaba mucho más fácil! ¡Yo me ocupo! ¡Queda gente dentro! ¡Me encargaré de eso! ¡Fiderman! ¡Es hora de que salgas! ¡En cuanto hayas sacado al último! ¿Estás bien? Intento salir. Estoy buscando a civiles por el camino. Pinta mal, Kiko. ¿Qué ha pasado? ¿Los guardias se han puesto a salto? ¿Hola? Sin señal. Debería darme presa. ¡Hola! ¡La cosa está empeorando! ¿Hay alguien ahí? ¡Escorpio se ha acabado! ¡Y me ha dejado aquí! ¡Te sacaré! ¡Venga ya! ¡Cálmate! ¡Buscaré otra forma! Acceso eléctrico. Tiene que ser esto. Espero que pitan de detrás de Scorpion. Estos tíos no saben a quién están soltando. ¡Sirvo aquí! ¡Te lo prometo! Venga, energía de reserva. Porfa. Guay. El agua está subiendo. No puedo volver por donde he venido. La corriente eléctrica es potente aquí. Hasta yo lo siento. No dejaré que llegue al guardia. Es posible que la electricidad lo fría vivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Hazme un favor. No te acerques al agua, ¿vale? Mil gracias, chaval. ¡Pero te he salvado! ¿Se lo puede? ¡Pero te he salvado! ¡Ah, ¿sí? ¡Imposible! No Papá Esto no es real Hemos localizado a Escorpión ¿Vos a ver? ¿Vos somos un tío que los ha venido? Los agente Los agente Los agente ¿Miles? ¿Aha? ¿Aha? Un momento Es peligroso ¿Miles? ¿Qué? Que tranquila estoy sin más ¿Ahora que haces Spiderman? Ya no me tengo que preocupar No tenemos por qué morir No dejaré que os pase nada ¿Se acaban bien conmigo? ¿Mamá? ¿Mamá? Tengo que salir de aquí Tengo que encontrarnos ¡Socarme de aquí! ¡Socarme! De esta forma, no. ¿Pero qué? ¡Listo! Lo tenemos. ¡No! ¡No! ¡Lee! ¡Lee! No podrás escapar. ¿Qué es esto? ¡Casi no puedo controlar mi poder de veneno! ¡Spiderman! ¡Tienen a Lee! ¡Tía, escorpión! ¡Voy tras ellos! Mike, ¿crees que puedes ocuparte de Lee? ¿Puedo darme la vuelta? ¡No! ¡Yo puedo! ¡Sigue! ¿Seguro? No dejaré que se acerque a mi familia. No después de lo que le hizo a mi padre. Tengo que protegerlos. Me necesitan, tío. ¡No le pasará nada a tu familia! ¡Nada! ¡Muedes con esto! ¡Volveré pronto! ¡Está controlado! ¡Abrofiel! ¡Tienes que volver así! ¡Tienes que volver así! ¡Suscríbete al canal! ¡Pata a la araña y hacéos con Lee! ¡No os lo vais a llevar! ¡Qué inocente eres! ¡Tenemos las de ganar! ¡Eso ya lo veremos! ¡A rajarlo! ¡No sé quiénes sois, pero os habéis metido con la ciudad equivocada! ¡No podrás escapar! ¡Y os creéis que no me entero! ¡Al suelo! ¡Dispárate! ¡La caza ha terminado! ¡Eso ya lo veremos! ¡No se ha terminado! ¡No! No sé quiénes sois, pero os habéis metido con la ciudad equivocada. No podrás escapar. ¿Y os creéis que no me entero? ¡Sobre a nosotros! ¡Ojo! ¡Desparad! Creo que son todos. ¡Spiderman! ¡Esto va muy mal! ¡El East River está en llamas! ¡Eso es! Bueno, vale. Voy para allá. ¡Ya nos ocuparemos de Scorpio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no arrasca! ¡Detengo! ¡Agarraos a algo! ¡No lo conseguiremos! ¡No lo conseguiremos! ¡De eso nada! ¡Sí, no se vayan por sitio! ¡No, no, no! ¡Esa hélice! ¡Corred! ¡Yo la detendré! ¡Estoy aquí! ¡Os tengo! ¡Soltadme para que detenga la hélice! ¡No puedo enredar la hélice con estos molestandos! ¡Voy a disparar! ¡Lo tenemos! ¡Cuántas veces tengo que deciroslo! ¡Ni se queda conmigo! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, comis... ¡Vámonos! ¡Dame la mano! ¡Ven! ¡Sacárrate algo! ¡Sacárrate algo! ¡Detengo! Tú... ibas a dejarme morir. No eres consciente de lo que me quitaste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Spiderman, suéltalo! ¡No! ¡No! ¡Spriderman, necesito ayuda! Al menos ya está en los de emergencias. La policía sigue pescando, pero no hay rastros. ¿Has visto algo? No, solo escombros. ¿Quiénes eran esos? No lo sé, pero tienen unos aparatos de la leche. Y ahora, además de eso, tienen a Scorpion y a Lee. Eh, da igual lo que planeen. Los encontraremos y los detendremos, ¿de acuerdo? Ya. Pete, antes cuando vi a Lee en ese barco, mis poderes parecían... ¿Crees que su energía se mezcló con la tuya? No lo sé, tío. Parecía... inestable. Da igual. De donde viniera esa electricidad nos apañó el día. Oye. Devolveremos a Lee a su sitio. Te lo prometo. No me dejes colgado. Oye, que estoy de bajón. No lo permitiré. ¡Venga! ¡Puf! Eres tremendo, tío. Espera un poco, Myers. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Nos vemos. Todo va a salir bien. Se puede contar contigo, Spidey. 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 Hola, tío. Perdón, estoy ocupado. ¿Demasiado liado para ver a la familia? No, te daba algo despacio después de que te soltaran. Un segundo. Un segundo. ¡Anda, otro de los cristales de memoria de Marco. Debería ocuparme de él. ¿Me estabais esperando a mí? ¿Me estabais esperando a mí? ¡Cuánto. ¡Cuántos de los cristales! ¡Cuántos de los cristales! ¡Cuántos de los cristales! ¡Cártelo. ¡Hora de investigar este cristal! Ahora es mi turno. Tengo que seguirles. Debo descubrir quiénes son. He acabado en una vieja escuela abandonada de Harlem. Y ya empiezo a arrepentirme. Marco creía que nadie podría ayudarle. Lo siento por él. ¿Juegos artificiales? Será mejor que les advierta de que son ilegales antes de que alguien llame a la policía. ¡Toma ya! ¡Qué leches! ¿Intentan marcar a alguien? Creo que deberíais reconsiderar. Lo siento. Hoy no vais a marcar a nadie. ¡Eso es lo que ha hecho! ¡No! ¡No arpe! ¿Qué le pasa a esa gente? Parecían de una secta Mejor se lo cuento a Pete ¿Alguien tiene permiso para fuegos artificiales? Mike, Mike Aún respira, pero... Yo lo llevo al hospital Sabía que esos fuegos artificiales tenían mala pinta ¿Se pondrá bien? Eso creo Parece que solo está inconsciente Pero no quiero arriesgarme ¿Dónde? ¿Spiderman? No te preocupes Te llevaré a un hospital Y aprovecho para recordarte Que los fuegos artificiales están prohibidos en Nueva York No lo sabíamos Eran para nuestro hermano Lex Se nos fue hace un par de años Le encantaban Por eso quisimos lanzar unos cuantos el día de su cumpleaños Ahí va Lo siento Ya está El personal de aquí es genial Cuidarán muy bien de ti Gracias Bueno, de hecho Si los fuegos artificiales que pillamos estaban defectuosos Igual quieres ir a echar un ojo donde los compramos En los muelles del norte Entre esos dos puentes Creo que sé a qué sitio te refieres Echaré un vistazo Eh, acabo de dejar a Mike Pensó que debería comprobar dónde comprasteis esos fuegos ¿Dónde los del muelle? Buena idea, pero ten cuidado Vi a un par de ellos con pistolas En plan pipas tochas Tendré cuidado Gracias Tío, cuidadito cerca de ese barril No ganaremos pasta si la mercancía vuela por los aires ¿Quieres hacerlo? Vuelve a comprobar las armas y deja que yo haga mi magia Mírame ahora, mamá Vendiendo armas y fuentes artificiales Estos con dos cucharaditas de pólvora les basta Que les den Son huevos artificiales para bebés Tengo un mal presentimiento Es Spiderman A por el lanzarrades Eh, chicos Quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo... Eh, un momento La araña está aquí Llámalos, chicos No perderé este cargamento ¡Démosle una buena! ¡Spiderman está en el aire! ¡Voy a disparar! 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 ¡Suscríbete! Gracias por tu cooperación. Nadie me ha visto, ¿no? ¡Suscríbete! ¡No puedes detenernos, Spiderman! ¡Sacudidle bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá vamos! ¡Te vas a enterar! ¡Estas redes son demasiado fuertes! ¡Hay que acabar con él! ¡Hala! ¡Nos lo hemos cargado! ¡Esta noche no se acaba nunca! ¡Por esto con dos cucharaditas de pólvora les basta! ¡Que les den! No son juegos artificiales para medir. ¡Se van a enterar! ¡Esto es todo un sueño! ¡Vamos! 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 ¿Cuántos días hará de mi última ducha? ¡Mírame ahora, mamá! ¡Vendiendo armas! ¡Fuegos artificiales! ¡Y que no te piquen las chinches! ¡No me gustaría ser tú! ¡No me gustaría ser tú! ¡No me gustaría ser tú! ¡Vamos! homeowners ¡ Ahí está. Eh, chicos, quería avisaros de que hay unos personajes un tanto sospechosos vendiendo... Eh, un momento. ¡Venga, Spiderman! ¡Venga! ¡No quieres esto! ¡Los fuegos artificiales! ¿Están encendidos? ¡Ah! ¡El río! ¡Puedo tirarlos! Espera, ¿ha encendido dos más? ¡O me doy prisa o se chamuscará todo! Vale, última caja. ¡Genial! ¡En serio, todo genial! ¡Feliz cumpleaños, Lex! ¿Has sido tú? ¡Oh, tío! Espero que Mike lo haya visto desde el hospital. A Lex le habría encantado. Espero que hayáis disfrutado de Nueva York. ¡Cuidaos! ¡Hola, tío! ¡Perdón! ¡Estoy ocupado! ¿Demasiado liado para ver a la familia? No, te daba algo de espacio después de que te soltaran. No hace falta. Además, tengo que arreglar una cosa. ¿Ah, sí? Nos vemos, chaval. Ve a verle y te lo quitas de encima, Miles. Y nos centramos en quien se llevará a Scorpion Jelly. Algo me dice que están planeando algo gordo. ¡Suscríbete al canal!